¿Qué hija? A veces los padres deciden vivir separados. No es tu culpa, solo que te equivocaste de sexo y lo arruinaste todo. Así que vuélvete hombre o desaparece. ¡No puedo! ¡Adiós! ¿Por qué la heredera no puede ser mujer o por qué no elegimos gobernantes? No sé si pueda enviar una hija al cielo. ¡Me voy! Y por el poder que me confirió usted hace unos momentos, yo los declaro rey y reina trofeo. En el nombre de Enrique, Enriquito y el Santo Enrique. Amén. Enrique, Enrique. ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.